¿Qué tal amigos del Salvador Fan Club? Bienvenidos a un video especial, una conexión entre El Salvador y Tailandia para platicar con Nelson Bonilla, capitán de selección nacional en el último partido contra el Inter Miami. Le damos la bienvenida a nuestro canal. ¿Qué tal Nelson? ¿Cómo estás? No, muy bien. La verdad que aquí despertándonos como un nuevo día ya. Correcto Nelson, gracias por hacer el tiempo. Yo creo que antes que otra cosa necesito sacar en limpio qué pasó en el juego contra el Inter Miami, muchas cosas alrededor de ese partido. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo fue que te designaron como capitán? ¿Qué te dijo David Dóniga para entregarte el gafete? No, la verdad que no sé si vos te acordás, antes de yo dejar la selección, yo era el primer capitán de la selección. Entonces, cuando David nos reúne a los mayores, a Darwin, a Brian, que en su momento había quedado como capitán, a Mario también, y por ahí también a, ¿cómo que se llama? Se me ha ido el nombre del defensa de FAS. Rudy Clavel debe ser. Clavel, ese Clavel ha de ser tacaño porque se me había olvidado el nombre. Nos reúne a los cinco, que somos los mayores, ¿no? Y por ahí con Darwin y conmigo, que somos los que venimos desde el 2012, y nos dice que hablábamos del tema de la capitanía, ¿no? Entonces, la verdad es que lo hablamos entre los cinco, y los cinco llegamos a la conclusión que todos queríamos ser en ese partido, ¿no? Porque sabíamos la trascendencia del partido, pero llegamos a la conclusión de que se iba a mantener lo que era la capitanía, que desde antes lo teníamos, que era yo primero, Darwin segundo, o podría ser Darwin primero y yo segundo, y de que este partido que el entrenador eligiera, ¿no? Y que después de ese partido, ya iban a quedar establecidas la capitanía, ¿no? Que iba a ser yo primero, Darwin segundo, Itamacas tercero, Mario cuarto y Clavel quinto. En ese orden, entonces, pues hablamos con el entrenador de que todos queríamos ser, que era normal, que era un partido diferente, totalmente diferente, y el entrenador dijo que no había por qué cambiar algo que nosotros ya habíamos elegido y que se mantuviera así, ¿no? Entonces, por eso es que yo terminé saliendo de capitán. ¿Y cómo fue la experiencia, Nelson? Porque obviamente con el gafete de capitán has vivido eliminatorias, has vivido torneos internacionales, amistosos, pero tener enfrente con el gafete a un campeón del mundo, a una leyenda viviente como es Messi, ¿cómo lo viviste? Al principio estaba, te soy sincero, estaba algo nervioso. Yo fui el seguidor de Messi, los que me conocen en redes sociales, fui al Mundial a verlo a él específicamente, porque sabía que podría ser su último Mundial. Entonces, la verdad que para mí fue especial. Yo he tenido la suerte de verlo también con el Barcelona contra el Real Madrid, de verlo en Champions cuando fue a Portugal, de verlo en Champions contra el Inter. Entonces, la verdad que lo sigo desde siempre y para mí era especial, ¿no? Pero ya después, cuando ya ves la sencillez de parte de él, de que en ningún momento se mostró arrogante, como por ahí ha tocado con otras personas, se te hace más fácil poder dialogar. Y la verdad que feliz de haber tenido esta oportunidad. Y nada, solo fue en ese momento de que estábamos frente a frente y la verdad que fue especial. Corregime en algo, Nelson, pero yo noté que en el saludo inicial y después cuando chocan manos, después del protocolo, como que intercambiaste unas palabras con él o como que le dijiste algo. ¿Fue así? Sí, fue así, literal. Fue lo que era el mejor de la historia y que si podía cambiarme la camisa. Esas fueron las palabras que yo le dije. Para mí era importante podérselo decir. Yo me imagino que lo sabe y que todo el mundo se lo hace saber, pero si iba a tener la oportunidad de tenerlo cerca y de ser el primero de darle la mano, para mí, como te digo, fue algo especial y poderle decir que yo pienso que es el mejor de la historia, que es lo mejor que a nivel futbolístico que han visto en mis ojos y la verdad que nada, que esas fueron las palabras nada más. ¿Y todo eso se lo dijiste mientras chocaban las manos? No, cuando ya estábamos con el tema del sorteo, ahí le dije, eso es el mejor de la historia, creo que me puedo cambiar la camisa y me dijo, sí, después me dijo, y ya, fueron las palabras rápidas. Ok. Tampoco es que nos sentamos a tomar un café, no había ni tampoco ni tiempo. Sí, no era ese momento. Después, Nelson, te quiero preguntar, porque todos vimos cómo vas por Jorge el Mágico González, máxima figura de nuestro fútbol, como capitán de selección, lo acercás a las figuras del Inter. ¿Cómo viviste ese momento, Nelson? No, la verdad que es especial y también algo me tomó de sorpresa, porque según el protocolo, el Mágico iba a llegar desde la mitad y ahí se iba a hacer el saque de honor y después me dice Diogo que lo lleve hasta casi por el medio y nada, la verdad que he sorprendido. Lo que me sorprendió es cómo esos cuatro jugadores que han estado en la élite y han quedado campeones de América, campeón de Europa, del mundo, saben quién es la figura de Jorge y se acercaron con mucha admiración en las caras de ellos. Se notaba la sensación que tenían por él y me imagino que te pone feliz de que un salvadoreño le tenga la admiración y un tipo como esos cuatro tipos que han ganado todos le tengan la admiración a Jorge, para nosotros es importante. Ahora, cuando ya comienza el juego, comienza a fluir la sangre, obviamente estaban frente a su gente, Nelson, ¿cómo fue estar en la cancha ante un Cuscatlán que de alguna manera tenía el corazón partido, Nelson, porque tú lo viste, mucha gente de Rosado, mucha gente con banderas de Messi y por ahí la selección nacional, si bien estaba en casa, de alguna manera también jugaba un rol un poco de visitante en algún sentido, porque la gente adoraba tener a Messi en la cancha. ¿Cómo se vivió eso? No era entendible. Nosotros sabíamos de que era un partido diferente, partido totalmente especial para todos, los que fueron porque son seguidores de Messi, la mayoría fue a ver a Messi, la realidad, pero sabíamos que la atmósfera, yo le decía también al grupo, a los jóvenes en la charla, le decía que no podíamos dejar que la atmósfera nos comiera, que no podíamos dejar que nos sobrepasara esa situación y que teníamos que hacer nuestro partido, de cambiar la cara y de tener otra actitud, y yo creo que al final se logró, yo creo que la gente salió contenta, a pesar de que fue un 0 a 0, salió contenta de parte de los dos, yo sé que ustedes como periodistas y también la presa internacional, después de todo lo que venimos de tantos partidos sin ganar, esperaban que nos metieran una goleada, y es la realidad, y no la vamos a esconder, es una realidad, y la verdad que por eso es que la gente salió contenta, satisfecha, porque se hizo un gran partido, que incluso nosotros tuvimos chances para poder ganar, y creo que es importante iniciar de esta manera este nuevo proceso con David, creo que la verdad que en lo personal yo eso es lo que quería, yo eso es lo que dije antes de jugar, de que había que cambiar la cara, y ahora los que se quedan allá, el grupo de nacionales que se quedan allá, tiene la responsabilidad de seguir esa línea, y ir a Costa Rica y competir, creo que ya basta de lo que pasó el año pasado, y hay que comenzar a competir, hay que comenzar a competir, porque se viene, yo sé que hay poco tiempo, pero los que están allá, yo lo he dicho, los jóvenes que se queden, los que les toca jugar, tienen que dar un paso adelante, y saber que la selección mayor, allá no se llega a terminar de aprender, o no se llega a terminarse de formar, es la selección mayor, y hay que competir, y ojalá que lo que venga, así sea. Pero quiero reconfirmar eso, porque después del partido, fuimos como fan club, a platicar con la afición, y mucha gente expresaba eso, yo pensé que se iban a comer cinco, que iba a ser una goleada, estoy contento con la cara que mostró la selección, y efectivamente la gente reaccionó así, te quiero preguntar del trámite del partido como tal, porque sobre todo en medios estadounidenses, Nelson, hay parte del periodismo, que está criticando el hecho, como que fueron muy fuerte a la pelota, que por qué Cibrián le entró tan fuerte a Messi, en una jugada, bueno, la acción de Serén con Farías, que como sabes, pues va a tener que pasar por una operación y demás, ¿cómo tomas estas palabras, Nelson, en cuanto al protagonismo que tuvo la selección, en algunas jugadas fuertes? No, la verdad que yo entiendo, la figura que envuelve a Messi, a Suárez, a Alba, a Busquets, pero los demás eran jugadores que se tenían que ganar su puesto, y si ellos no iban fuertes, pues el problema de ellos, el fútbol es fuerte, nosotros estábamos en casa, cuando ellos salieron, a mí me importaba, yo te lo digo, yo se lo digo a ellos, a mí no me importaba nada, yo quería ganar, quería que nosotros nos respetaran, porque estábamos en casa, y se te fijas, ya después de que ellos salieron, ya la afición se volcó un poco más al lado nuestro, y nada, yo vi la jugada de Darwin, y para mí, me parece hasta, yo te lo digo, la verdad que es difícil, porque uno cuando habla con la verdad, vos me conoces, por ahí la gente, la gente se molesta, y le dice a uno cualquier cosa, pero me parece injusto, que nuestra propia gente, esté criticando, puede entender la gente de afuera, la gente americana, puedo entender, pero ya los periodistas de acá, la gente de acá, comenzar a decirle cosas a Darwin, me parece una grandísima estupidez, disculpen la palabra, porque la verdad que él, si ustedes miran la jugada, en ningún momento, va a pegarle a la rodilla, creo que es circunstancial, que él se lesiona la rodilla, y me parece injusto, que nuestra propia gente, aunque no me sorprende, pero me parece injusto, que nuestra propia gente, le tire a Darwin, cuando para mí fue, si no el mejor del partido, con Mario, uno de los mejores, la verdad que, se notó la experiencia, que tiene Darwin, y el que diga lo contrario, la verdad es que, porque la tiene personal, ya con Darwin y conmigo, sé lo que le podemos aportar, a la selección, por gusto, hemos estado tanto tiempo fuera, y creo que, de aquí adelante, con el entrenador, él ya nos conoce, y sabe lo que le podemos dar, y el grupo también sabe, lo que le podemos dar, entonces la verdad, que me parece injusto, toda esta situación, porque cuando vos jugás fútbol, sea amistoso, sea una, ahí en Gambetta, o en la esquina, vos estás expuesta a lesionarte, independientemente de cualquier cosa, entonces, la verdad que Darwin, yo lo conozco, y no tuvo ninguna mala intención, de dañar a Faria. Aquí también, te voy a dar una opinión, Nelson, yo creo que, si el equipo nacional, hubiera jugado a menos, a no, a no ir fuerte a la pelota, un poco a cuidar al rival, igualmente hubiera habido crítica, que por qué la selección, no se lo tomó en serio, que por qué no jugaron con ganas, entonces, yo, por lo menos, en mi forma de ver, jugaron al nivel, de lo que se esperaba, con la intensidad necesaria, vigilando los colores nacionales, pues, es mi opinión, la he dicho al aire, no lo digo ahora, para quedar bien con vos, realmente es algo, que yo vi en la cancha. No, no lo que, no lo que esperaban, porque la verdad, que esperaban que nos ganaran, y que nos ganaran, y que nos golearan, y que, y la gente, o sea, llegaba al estadio, con ese, la verdad, las cosas como son, pero es entendible, ¿no? Tenemos 18 partidos sin ganar, con este, ¿qué pasó? Y es entendible, ¿no? Ha pasado, se ha pasado una tormenta, el año pasado, yo lo decía, al final de partido, que también hay que darle vuelta a la página, y todo depende de, no solo de nosotros, como trabajar, y hacer las cosas bien, sino también de los medios, de no tener esa negatividad, de no tener ese, ese ambiente de derrota, creo que al final, ustedes son el que dan el mensaje a la gente, y la gente es el que lo recibe, entonces, si ustedes, comienzan a decir que está todo perdido, que mejor pensemos en el 2034, ni en el 2030, sino que en el 2034, o sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo esperas que haya buen ambiente, ¿me entiendes? Entonces, yo lo entiendo, de que se ha, se ha caído, se ha bajado, después de estar en Autónal, y pasar este tiempo, se ha bajado el nivel, pero, para eso, como siempre, yo, yo me mantuve al margen, todo este año y medio, no quise hablar, pero, yo sabía de que, que si regresamos, sabíamos que nosotros, podíamos aportar algo a la selección, ya sea dentro del Camerino, o jugando, porque, quieras o no, tenemos mucha experiencia, ya, estos partidos, ya no, no nos cuestan a nosotros, entonces, ya lo hemos vivido, jugar contra Argentina, hemos jugado contra Paraguay, o sea, hemos hecho copas de horas, eliminatorias, entonces, yo sé que nosotros, podemos aportar, para Darwin, para mí, es la cuarta eliminatoria mundialista, y va a ser la última, y la que nosotros, tenemos, y tenemos la fe puesta, de que, que se puede lograr el objetivo, trabajando, entonces, volviendo al grupo, y metiendo piezas nuevas, ahí, se puede dar la sorpresa, y no va a ser fácil, pero, si nos dejan trabajar, si dejan trabajar al entrenador, el poco tiempo que tiene, podemos, podemos avanzar. Te quiero, llevar al tema, de las eliminatorias, pero antes, quiero que por favor, nos transmitas, Nelson, cómo fue la entrega de la camiseta, porque al final, lo acordaste con Messi, luego vino el partido, cómo fue, contanos ese episodio, en el que Leo, te entrega esa 10, del Inter, de Miami, Nelson. no, 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 es que fíjate, que Alba, tuvo un, le pegó una patada, a Tamaka, no sé si te acordás, de esa, sí, la vimos, entonces, después del partido, bueno, en el partido, cuando terminó el primer tiempo, Alba le dice a Tamaka, bueno, Tamaka le pregunta, si cambian la camisa, y dice, Alba sí, que sí, que no hay problema, que después del partido, que no la da, entonces terminando el partido, nosotros vamos al, 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 como se llama, donde, al banquillo del Inter de Miami, y Alba le dice a Tamaka, que lo acompañemos al vestuario, entonces, la gente de seguridad, no nos quería dejar pasar, y ya vino Alba, y le dijo, no, no vienen conmigo, entonces, ahí vino, fuimos con, fuimos Tamaka, y el joven de Santa Tecla, que se llevó la camisa de Suárez, me recuerdo, como que se llama, Rivas, fuimos, Rivas, fuimos con Rivas, y, y, y fuimos al Camerino, y ahí, Alba le dice, que le va a dar la camisa, que se la va a firmar, y en ese, que íbamos para Rivas, yo iba hablando con, con Busquets, y, en ese caso, le digo, Busquets, Busquets, le decías a Messi, que, que si me va a cambiar la camisa, como había dicho, y me dice, Busquets, él te dijo, sí, le dije, Ape, dame la camisa, fue adentro, y me trajo la camisa, la camisa de Messi, Messi no salió, y así fue como que, que nos cambiamos la camisa. Ok, o sea, que en realidad, quien te la entregó, fue Busi. Sí, me la entregó Busquets, y, 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 y nos, y ahí, estaba ya, contento, ¿no? Porque, yo la verdad que no soy mucho, de cambiar camisa, yo bien poco he cambiado camisa, con la selección, pero, la verdad que Messi, para mí, es, es mi ídolo, desde la, lo que me ha hecho, disfrutar el fútbol, a mí que me gusta ver fútbol, mucho, la verdad que no hay, alguien como él, que maneje, todas las facetas del juego, entonces, la verdad que estaba feliz, pero, pero, yo, yo, como lo decía también, anteriormente, yo creo que estaba más feliz, por, por lo que competimos, con la selección, que el mayor respeto, que le podíamos tener, a este equipo, y a esa figura, era competir, Y no que llegaran, y se pasearan en el Cusca, entonces, la verdad que, claro, que fue, fue una noche redonda, para, para mí, y para la selección, porque, yo creo que va a ser, un punto de partida, de lo que se veía. ¿Dónde guardaste, esa apetecida camisa, y dónde está ahora, Nelson? Ah, está en proceso, de mandarle enmarcar, ya está en proceso, de enmarcarla, ya con mi hermano, ya tenemos, ya tenemos la idea, de cómo vamos a hacer, y en ese proceso está. ¿Y esa noche, dónde la guardaste? ¿La metiste en una bolsa? ¿Dormiste a la par de ella? ¿Dónde está esa camisa? No, me la llevé a mi casa, me la llevé a mi casa, y en mi casa, ahí me quedó. Ok, perfecto, bueno, pasando del episodio, del Inter de Miami, que como decía, va a ser una noche inolvidable, para la afición, hablemos de eliminatoria, Nelson, el formato es bien particular, ¿no? Porque primero, hay una etapa, en la que se juega, con este formato suizo, dos partidos en casa, dos partidos de visita, o sea que en realidad, en esa ronda, te jugas el pase, en cuatro partidos, ¿no? Este, todo va a ser, contra rivales caribeños, y luego, llega una etapa, donde hay doce grupos, ahí, previsiblemente, va a estar una Panamá, una Jamaica, una Honduras, una Costa Rica, y de esos, de ese grupo de doce selecciones, se arman tres grupos de cuatro, y solamente hay tres grupos directos, y dos repestas. Entonces, considera... tres grupos, tres grupos de cuatro, dos directos, y los tres primeros van directos, y los otros dos, los mejores segundos. Exacto, los dos mejores segundos, van a una repesca intercontinental, que ahí FIFA tendrá que determinar, si te cruzas con alguien de África, de Asia, etc. Disculpa, disculpa, o sea que nosotros tenemos, tres directos, y dos repescas. Así es. Ah, no sabía, pensé que era una repesca, nada más. No, son tres directos, y dos repescas, o sea, hay cinco oportunidades, de alguna manera, para ir, entonces, y además, Nelson, no está Estados Unidos, no está México, y no está Canadá. Entonces, en términos generales, ¿cómo ves ese camino, para esta selección nacional? No, imagínate que yo pensaba, que solo teníamos tres directos, y una repesca, y ahora tenemos dos repescas, o sea, la verdad es que nosotros mismos, no somos nuestros propios enemigos, ¿no? Somos nuestros propios enemigos, porque todo este año, que estuve afuera, yo estuve pendiente de la selección, estuve ahí, y todo era, no, que ya preparémonos para el 2030, que ya, que no sé qué, que no sé cuánto, y se les olvida que estuvimos en la última octagonal, que jugadores que ya tienen un rodaje diferente, que si se vuelve a unir a un grupo, y se conforma un grupo bueno, ya sea de la pasada, con algunos jugadores nuevos, que le pueden aportar a la selección, se puede competir, o sea, la verdad, si vos te pones a pensar, y nos vamos mano a mano, de lo que pasó en la octagonal, perdiste con Panamá, y Costa Rica, nada más, después empataste con Jamaica, le ganaste la serie a Honduras, Nicaragua no pasó, Guatemala no pasó, entonces tienes esa ventaja, esa experiencia, y que la quitamos por todo este desorden, y todo este problema, que generó el antiguo entrenador, de la selección nacional, entonces la verdad que, que ahora hay que volverse a armar, y hay que hacer el grupo fuerte, para competir, porque ahí están las posibilidades, o sea, si ustedes no, si ustedes mismos no creen, que hay posibilidades, estamos perdidos, pues nosotros, como jugadores, sabemos que está la posibilidad latente, sabemos que trabajando, podemos, podemos competir, sabemos que, si vienen los jugadores, que tienen que venir, van a potenciar esta selección, y que son importantes para nosotros, entonces la verdad que, las posibilidades están ahí, y comenzar en marzo, para mí, y armar un, en lo personal, yo no estoy diciendo que yo armo la, pero armarle un grupo ya, para competir, de cara a lo que se viene en junio, va a ser importante para marzo. Nelson, hablar de algo bien importante, y es de los jugadores, que pueden venir a sumar, hablar de la experiencia, ¿no? Ahora, también hace un rato, platicaba de los capitanes, ¿no? Que son los que, por experiencia, por el liderazgo, y han tenido ya, ese gafete de capitán, hay dos jugadores, que en la etapa, del profesor Hugo Pérez, tuvieron ese gafete, y son Alex Roldán, y Eric Zabaleta, son jugadores, que por X o Y razón, en este momento, no están con selección. A tu juicio, debería establecerse un puente, una comunicación, con el cuerpo técnico de Dóniga, para que estos chicos regresen, ¿o de plano hay que pasar página, y darle oportunidad, a otros jugadores? No, pasar página, creo que no, pero ya ahí depende, no, no sé qué tan, porque ustedes tienen que aprender, a respetar los métodos, de los entrenadores, ¿no? Por ahí, nosotros nos queremos meter, en ciertas fases, de los entrenadores, y por ahí, quizás David, no es de hablar, sino es de convocar, y ya está, y se acepta, ¿no? Pero yo, en lo personal, si vos me preguntas a mí, si necesitamos esos, dos jugadores, pues, te digo que la realidad, ¿qué las necesitamos, no? Necesitamos a, al Chelón, necesitamos a, a Roldán, son jugadores importantes, no solo, adentro de la cancha, sino también, afuera de la cancha, nos potencian, como selección, y ojalá que, que, que recapaciten, que, que yo los entiendo, ¿no? Entiendo, créeme lo que yo los entiendo, de, de venir, de tener todas las facilidades, de solo preocuparse, a jugar, y venir a lidiar con estas cosas acá, no es para cualquiera, venir a lidiar con la gente, que te esté ultrajando, también es diferente, ¿me entiendes? Yo, yo, yo entiendo a Roldán, y entiendo a, a Eric, pero, pero sé que, que ellos nos pueden ayudar, nos pueden aportar, y potenciar a la selección, y ojalá que, 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 que si llegan a ver esto, o si alguien les dice, para mí, son fundamentales, que puedan estar en el otro proceso, en este proceso que se viene, porque, nos dan, nos dan cosas, que, que por ahí, en, en nuestro, en nuestro plantel, en nuestra liga, no, no lo tenemos, entonces, ojalá que, que puedan llegar, y, y que, que se busquen la forma, no, que se busquen la forma, para poder acercarse, y, y comentarles del, del proyecto que se tiene, de, de David, que, que la verdad que, que estoy sorprendido, que tiene muy, las cosas muy claras, con, de cara al futuro, y, y ojalá que, que estos jugadores, eh, tomen la iniciativa, y puedan venir. Te quiero preguntar, justamente Nelson, por, por Doniga, ¿no? Porque es un jugador que viene de ser, auxiliar de Christiansen, ya navegó un poquito, de lo que es eliminatoria, en CONCACAF, eh, pero ciertamente, es su primera experiencia, como técnico, de una selección mayor, ¿no? Él, él, él sí había tenido, una sub-21, y una sub-23, en Panamá, pero nunca un combinado, absoluto, de un país. Eh, tú has tenido, montón de entrenadores, en, en club, en selección, eh, ¿qué sensaciones te dejan, estos primeros días, con Doniga? No, la verdad que, que tiene las cosas, clara, ¿no? Parece que, que fue, yo la escuchaba ayer, no me acuerdo a dónde, la escuchaba, que tuvimos una suerte, que al final vino él, y te voy a decir, ¿por qué? Porque él conoce al medio, ya estuvo en una eliminatoria, conoce a los jugadores, eh, yo creo que, que eso es importante, ¿no? Conocer los jugadores, conocer jugadores que han estado en eliminatoria, y está claro, ¿no? Que, él me lo dijo, no se lo dijo solo a ustedes, yo, yo vi las entrevistas, de que él quiere clasificar al Mundial, que para eso ha venido, para pelear la clasificación, y nos lo transmitió a nosotros, y quisiera que un técnico, te transmita cuáles son los objetivos, y no estés, no estés, divagando en la nada, creo que al final, eh, que al final te motiva, ¿no? Te motiva a saber los que tiene los objetivos claros, saber lo que quiere, y, 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 y ojalá que, que de aquí a, a junio, podamos, en marzo, podamos volver a encontrarnos, y armar un grupo, más fuerte, eh, de cara a lo que se viene en junio, no es importante poder clasificar, y, y, y dejar ahí pasar la página, de todo esto que, todo este año anterior, que punto es hasta. Nelson, para, para ir cerrando, déjame confirmar un dato, eh, con selección nacional, tenés 19 goles, en tu carrera. Sí. Eso te coloca, eh, en una tabla que estoy revisando por acá, empatado con dos leyendas, que son Cariota Barraza, y el Mandingo Rivas, y por encima tuyo, solo están, un señor que se llama, Jorge Mágico González, con 21, Fito, Celaya, que tiene 23, y ahí arriba el Toto Díaz Arce, con 39. A lo que te quiero llevar, es a que en la ronda que viene, obviamente del respeto, pero nos podrían tocar rivales, eh, del Caribe, ¿no? Este, que ha crecido muchísimo, que obviamente se les respeta, pero que también en la historia, pues hemos conocido también, cómo se les puede ganar, ¿no? Eh, estás jugando, este torneo alterno, donde podés llegar al tercer puesto, del campeonato de goleo histórico, del Salvador, o sea, te, te motiva eso también? Sí, totalmente, yo tengo claro, el objetivo que, en lo personal, yo quiero, yo quiero acercarme lo más posible, a Díaz Arce, eh, la verdad que, no te voy a, no te voy a decir que con, con la sigla, es fácil, porque mira lo que me pasó, eh, hace como dos años, que, le, no me lo, no me metí a goles, a la sigla, y, pero la verdad que, que ahí está, ahí está el objetivo, eh, para mí es un privilegio, que de toda mi generación, solo, eh, yo, yo debuté en el 2000, en el 2009, y Fito creo que en el 2007, y de, ponerle que de nuestra generación en sí, solo estemos nosotros dos, somos los únicos que tenemos más de 100 goles, eh, a nivel de liga, con selección, entonces la verdad que, que, yo me siento feliz, porque, por más que la gente me pueda decir lo que quiera, ahí están los números, pero yo siempre lo he dicho, eh, imagínate estar con, con, con Barrasa, pasar a, a Mandingo Rivas, al Pele Zapata, o sea, la verdad que son leyendas de nuestro fútbol, y, y poder estar ahí, rodearme, y rodearme de cada, de lado a lado con ellos, para mí es un placer, y, como te digo, para mí el objetivo principal, es clasificar el mundial, pero el objetivo personal principal, es poderme acercar lo más posible a, a Diaz Arce. También Nelson, si le ponemos un número, al, al top dos, Fito tiene 23, y vos 19, es decir, si en este primer paso de la eliminatoria, en amistosos, o en partidos oficiales, Nelson Bonilla, marca cuatro goles, sos el top dos de la historia, de goleadores de selección nacional, Nelson. Sí, totalmente, totalmente, ese es la, ese es el objetivo personal que yo tengo, ¿no? El objetivo personal, porque, porque ahí están, yo como te digo, los números no mienten, yo sé, y yo te digo, si yo hubiera sido un poco más inteligente, y hubiera tenido clara de esa meta, creo que no hubiera perdido tanto tiempo, como perdí, entonces la verdad que, que ahora tengo claro mis metas, tengo claro el objetivo grupal, y, y sé que si la selección va bien, me va a ir bien a mí, es la realidad, si la selección anda bien, si nosotros, comenzamos a competir, y a dar otra cara, creo que, me va a ir bien a mí, y, y, y ese es el objetivo, no poder, pasar, y ser segundo, y, y acercarme lo más que pueda, a diversarse. Nelson, la última para cerrar, este, todas las comparaciones son, son odiosas, pero también hay experiencias positivas, que uno ve en otras elecciones, y dice, bueno, por ahí, ese, ese es un camino, yo recuerdo que Costa Rica, en camino a Qatar 2022, la tenía complicada, muchos la daban prácticamente, por eliminada, y de repente, aparecieron los Celso Borges, aparecieron los Campbell, aparecieron los Brian Ruiz, y, y, y lograron reconducir, el camino, con aquella vieja guardia, y terminan jugando, una copa del mundo, yo veo un panorama, de alguna manera similar, en el sentido que, se llama, la vieja guardia, lo digo con respeto, ¿no? por, por trayectoria, y ahora, se comienza la eliminatoria, con ese condimento extra, que le da otra formulación, a este grupo, ese, ese, ese condimento, de cara a la copa del mundo, de 2026, ¿qué tan, qué tan importante puede ser, Nelson? No, la verdad que, lo que vos decís, cambiaron un entrenador, después también, volvieron a llamar, a todos, los, los, la vieja guardia, en Costa Rica, y, y se hizo un cambio, no es que, mira, la, la experiencia no se compra, la experiencia la va ganando, y, y, lastimosamente, nosotros, bueno, lastimosamente, gracias a Dios, eh, como te digo, nuestra cuarta eliminatoria mundial, ya tenemos copa de oro, amistosos, tenemos muchos partidos encima, y, por ahí nos cuesta, nos cuesta menos, que le va a costar a un joven, que tiene dos, tres partidos, ¿no? entonces, la verdad que, yo te lo digo, para mí, es la, es la motivación más grande, que yo tengo en mi carrera, así te lo planteo, la, es el paso más grande, que yo tengo en mi carrera, eh, poder culminar, mi, mi etapa de la selección, con una clasificación al mundial, no es fácil, no va a ser fácil, pero ahí está, se puede competir, si nos dejan, si dejan al entrenador trabajar, si se arma un buen grupo, como, como lo que él, nos, nos ha dicho, entonces, la verdad que, que se puede competir, y están, está ahí, o sea, son tres directos, dos repechajes, y, 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 y hay que pelearla, ¿no? Hay que pelearla, y hay que comenzar, hay que trabajar, hay que, y los que, y los jóvenes, yo se los dije, en frente, y lo digo aquí, los jóvenes, si en sus equipos, no les están dando, lo que, lo que la selección requiere, entonces, que comiencen a trabajar, que comiencen a ir afuera, que comiencen a ir al gimnasio, que comiencen a hacer un plan, ahí están los preparadores físicos de la selección, que no, que no sea la excusa, que, ah, que aquí en mi equipo, no, que aquí en mi equipo, no, no, ya es momento que den ese paso, si quieren salir a jugar al extranjero, tienen que jugar en la selección, ese, ese es el paso principal, más siendo salvadoreño, si vos no jugas en la selección, es mentira que vas a salir al extranjero, entonces, tenés que dar ese paso, tenés que avanzar, y, y decir, bueno, aquí tengo 22, 21 años, bueno, pero aquí estoy, estoy disponible para dar minutos en la selección, y, y, ojalá que, que todos sean conscientes de lo que nos estamos jugando. Bueno, con estas palabras, Nelson, despedimos este enlace especial, te mandamos un gran saludo de parte de nuestro equipo, de El Salvador Fan Club, ojalá vengan buenas cosas, mejores en este 2024, para el equipo nacional, y, y gracias por este enlace. No, ya sabes, y, y, y nada, eh, ahí estamos con todo siempre, y vamos a, a hacer todo para que, para poder competir en lo que se viene. ¡Gracias!